¿Cómo se llama? Casi a la par de Brasil, me parece bien. Ahora, que eso no nos nuble la vista pensando que Ana Gabriela Guevara está bien. El hecho de que haya resultados no significa que está bien. Fíjense, aquí es al revés. Nos quejamos de la falta de resultados. Aquí hay resultados. ¿No? Entonces, luego sale otra vez López Obrador corrigiéndole la plana a su gente que trabaja con él. No quiso decir lo que dijo. Sí lo dijo Ana Gabriela Guevara. Que el dinero de los deportistas vaya a Acapulco. Bueno, entonces, ¿quién va a controlar los donativos? O sea, yo dono dinero a través de Acapulco. Y ese dinero, ¿quién lo controla? ¿Quién controla ese dinero? Va a pasar lo mismo que en el sismo, en el terremoto del...